¡Adiós! Plátano por la mañana Plátano al mediodía Si Dios no mete su mano Plátano tres veces al día No quiero o aguanto Por la mañana Yo quiero o aguanto Al mediodía Yo quiero o aguanto A medianoche Yo quiero o aguanto Tres veces al día ¡Adiós! Yo quiero o aguanto Por la mañana Yo quiero o aguanto Que yo quiero o aguanto Yo quiero o aguanto Al mediodía Pero que siga la rumba Que siga hasta mañana Yo quiero o aguanto A medianoche Ay, qué bonito María Yo te llevo en mi coche Yo quiero o aguanto Tres veces al día Ya no, mira lo que rico Y que sabrosito Esta mamá Yo quiero o aguanto Tres veces al día Tres veces te lo digo Ya te lo digo María ¡Ripo! 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 Gracias.